En una noche de invierno, aunque fría, muy hermosa, nuestros cuerpos se juntían con miles de caricias. Yo cegado por tus besos, te robaba tu inocencia, y tú sin decirme nada, y tú sin decirme nada, te entregabas por amor. Cuando las horas pasaron, tú ya no eras una niña, porque en una noche fría, yo en mujer te convertía. Recuerdo que me decías, que un día tú te marcharías, y yo sin hacerte caso, y yo sin hacerte caso, de tu lado me alejé. Desde aquel momento, tristeza hay en mí, porque yo no supe cuánto te ofendí. Y ahora que te encuentro, te encuentro casada, y en tu vientre llevas, el fruto de aquella fría noche de amor. Yo quiero olvidarte, pero no he podido, y es que ya no aguanto, esta soledad. Si tú ya no quieres, regresar conmigo, dame una esperanza, y aunque sea mentira, dime que volverás. Tal vez, en algo te ofendí, cuando la inocencia te robé. Seguro estaba de ti, y nunca me imaginé, que al hacerte en mis brazos, mujer, te podría algún día perder. Desde aquel momento, tristeza hay en mí, porque yo no supe cuánto te ofendí. Y ahora que te encuentro, te encuentro casada, y en tu vientre llevas, el fruto de aquella fría noche de amor. Yo quiero olvidarte, pero no he podido, y es que ya no aguanto, esta soledad. Si tú ya no quieres, regresar conmigo, dame una esperanza, y aunque sea mentira, dime que volverás. Gracias. Gracias. Gracias.